Música 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari pasar sayur Cipulir Sore ini tanggal 19 Pekuari 2020 Setelah tabung pagi Dari terminal kajian Menuju Jakarta Tanjung Priuk Saya mencoba armada Arikantar HM199 Masa hari ini Saya rencananya akan mencoba Armada Kramacahi Bagaskara Nah makanya Saya dari Terminal Tanjung Priuk Langsung menuju Pasar sayur Cipulir ini Yuk kita ke loketnya Dini teman-teman Untuk pesen tiketnya Dulu Untuk agen Atau dari Kramacahi Di terminal Cipulir Di bagian sini Ya teman-teman Ya teman-teman Ya teman-teman Nah ini Alhamdulillah Sudah dapat Dulu Kramacahi ya teman-teman Ini Di terminal Cipulir Kajian Nomor versi 12 Untuk harganya 130.000 Ya teman-teman Nah itu dia Alhamdulillah yang Nanti malam saya akan naik Di Kramacahi Sekarang Di sampingnya ada HW191 Airplace Kayaknya masih Di Cicil Teman-teman Nah untuk review lengkap Kramacahi Bagaskara Saya sudah pernah review Ya teman-teman Nanti Linknya ada di kolom Deskripsi Karena Masih jam setengah lima Jam keberangkatannya Masih sekitar Dua jam manut Sudah Jari Makan Dulu Ya teman-teman Jam setengah Nam Sore Suasana Di Panggalan Bis Pasar Sayur Cipulir Jam 6 Lewat 25 1 armada Sinar Jaya 61 VX Masuk Di Panggalan Bis Pasar Sayur Cipulir Kita Intip Interiornya Ya teman-teman Bis ini Bersekat ya Teman-teman Untuk Pemisahantara Ruang Pengudi Dan Penumpang Untuk Seatnya Dua-dua Ya teman-teman Di Bagian Belakang Terdapat Fasilitas WC Atau Toilet Ingat Ingat Toilet Di Dalam Bis Hanya Digunakan Untuk Buang Air Kecil Dan Digunakan Selama Bis Berjalan Nah Untuk Bagasi Atas Belum Berpenutup Ya Bagasi Atas Belum Berpenutup Ini Di Bagasinya Ada Colokan Untuk Nge-charge HP Tentunya Dan Tidak Dipengarankan Untuk Nge-charge Laptop Powerbank Dan Sebaginya Nah Untuk Jarak Antasiknya Ya Segini Ya Teman-teman Lumayan Sempit Kalau Menurut Saya Sekini Teman-teman Untuk Lokerasinya Sudah Dilengkapi Port USB Jadi Kita Bisa Nge-charge Sambil Dudukan Jam 6 Lewat 47 Sinar Saya Digerangatan Jam 7 Lewat 3 Menit AM 191 Badwiner Beri y 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 la comida de Galang Jaya porque de Kramatjati en la división de Pekalongan no hay o servicio de comida entonces el servicio de comida debajo de la comida a la comida hampir de la comida de Kramatjati AC Milang que se muer de terminal Kacen es el crash de Kramadjati Bagas Karay más que Kramadjati Sunrise ojo de suga STJ Shakila ini juga lain pecalongan ya kalau nggak salah sudah mulia jurusan solo el marco de rin 11.15 de horas se estáis en la ciudad del gimnasio en el marco de Jalang Jaya y a la ciudad hasta la casa a a a a a ¡Suscríbete! 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 Pembukrit cashmere Mas Aliman atau malam berapa? Suscríbete! S8 y 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 La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!